¿Quieres jugar Minecraft con tus amigos que viven a larga distancia pero te das cuenta de que ni siquiera tienes amigos? Pues en este video te voy a enseñar a como crear un servidor para cuando los tengas Y lo mejor de todo es que no vas a tener que descargar absolutamente nada Todo lo vas a hacer desde el navegador, va a ser muy fácil, muy rápido y muy sencillo Y te lo voy a explicar y te voy a tomar de la mano y del pie y de la cabeza Y de los manos y de los ojos Lo único que vamos a necesitar es el navegador, así que pues bueno, si ya tienes navegador, tienes internet, ya estás a mitad de camino Simplemente sigue mis pasos, ve a la descripción de este video, al link y abre el link que diga Aternos, ¿vale? Así que una vez que ya hayas abierto el link que te dejé abajo en la descripción del video Te va a enviar a esta página que se llama eternos.org.go.0.nav Y una vez aquí le vamos a dar en registrarnos, ¿vale? Para crear nuestro queridísimo servidor para que podamos jugar con nuestros amiguillos Que si aún no los tienes, los tendrás muy pronto, no estés triste, ya que pues yo también no tengo Así que pues bueno, vamos a ir aquí y vamos a poner, en donde dice nombre de usuario, vamos a poner básicamente el nombre que queremos para nuestro servidor Y básicamente también va a ser la IP, por lo cual yo voy a poner aquí, no sé, Envy, Envy Pulpo Calvo, ¿vale? No creo que nadie tenga ese nombre Si eliges un nombre, por ejemplo, que alguien ya tiene, no te va a dejar, entonces pongo este que seguramente ya lo tendrá alguien Vegetta, ya, ya está, o sea, era obvio Vamos a poner Envy Em Envy Em nadie lo tiene porque nadie conoce Envy Em, así que está muy bien, le vamos a siguiente Y una vez que estamos aquí en contraseña, le vamos a dar una contraseña bastante segura Por favor, no usen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y acá también 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 No usen esa contraseña porque no es buena Y en correo es opcional Esto no lo vamos a poner porque no queremos que nos llegue spam Bueno, no es spam, solamente es información buena Pero no importa, tú le vas a dar en registrarte Nada más necesitas un nombre de usuario Y contraseña, ¿vale? Le vas a registrarte y una vez que te registre Te va a enviar a esta página, ¿vale? Una vez que ya estemos aquí Es muy importante que le demos aquí en donde dice Crear un servidor, ¿vale? Así que pues bueno Una vez que ya estemos en esta parte En donde dice crear un servidor, es muy fácil Aquí este ya es el nombre del servidor ¿Vale? Esta es la IP básicamente Aquí vamos a poder elegir una imagen La cual vamos a hacer Entonces le vamos a dar click aquí Y vamos a elegir alguna imagen Yo voy a elegir esta O esta, o mejor elegimos esta Y listo, se habrá guardado Aquí en bienvenido al servidor Esto va a salir abajo del nombre del servidor Cuando estemos en Minecraft Por lo cual esto lo podemos modificar Y lo vamos a poner en VM En VM, eres muy... Una vez que ya tengamos aquí la descripción Vamos a darle aquí en donde está el icono este del cassette Para guardar y listo Aquí podemos elegir ¿Qué tipo de servidor queremos? Si para Java Edition o para Bedrock Para Windows 10 o Minecraft Pocket Edition Tú eliges el que tú quieras En este caso yo solo tengo Java Edition Así que vamos a elegir Java Edition Bueno, ya está elegido Ya está seleccionado Así que lo vamos a dejar así como está Y a ver, esto también lo puedes cambiar para más tarde Ahí lo dice Entonces vamos a darle aquí en donde está la cruz Y en donde dice C-R-E-A-R Le damos click ahí Y una vez que haya abierto Vamos a esperar a que carga A que cargue esto, ¿vale? Esta página de aquí Básicamente aquí le puedes dar a iniciar Y ya, pero no Eso no es todo Ya que les voy a enseñar muy bien A qué hacer básicamente todo Si quieres jugar con tu amigo Y meter tu mundo En el cual tú estás jugando Pues también puedes subirlo Pero eso ahorita se los enseño, ¿vale? Aquí básicamente este es el estado del servidor Dice desconectado Aquí dice para 20 jugadores Para vanilla O para la versión Aquí en la versión Si quieres jugar en una versión más baja Le vamos a dar aquí en la madre esta verde Y una vez que cargue la madre verde Vamos a ir aquí Y vamos a elegir la versión que querramos ¿Vale? Está desde la 1.1.0 Hasta la 1.16.3 Que es la más reciente por ahora Ya que cuando salga la 1.17 También aparecerá aquí mismo ¿Vale? Así que pues bueno Esto sirve para todas las versiones Que hay aquí Así que eliges la que tú quieras En este caso yo ya tengo la 1.16.3 Pero si tú lo quieres para la 1.16.2 Pues eliges la 1.16.2 Y pues bueno Vamos a volver aquí al servidor Y listo Creo que aquí básicamente ya Ya pasamos todo lo que hay aquí Aquí le das a iniciar Y se inicia el servidor Pero vamos a configurar cosas ¿Vale? Así que vamos a darle aquí a opciones ¿Vale? En opciones Vamos a esperar a que cargue ¿Vale? En opciones Aquí te va a dar Todas las opciones que podamos utilizar ¿Vale? Aquí me están saliendo mucha Muchos Muchos videitos Que no me gustan Y aquí en espacios Básicamente es el número de jugadores Que queremos En este caso yo quiero que entren 5 nada más ¿Vale? 5 Y le damos aquí al cassette De guardar Y ya se habrá guardado ¿Vale? 5 jugadores van a poder entrar a este servidor Vamos a elegir la dificultad En este caso yo quiero pacífico Porque no soy bueno jugando ¿Vale? Entonces le damos en pacífico En craqueado ¿Qué significa esto? Esto significa para que puedan entrar No premiums Y premiums ¿Vale? O sea las personas no premium Van a poder entrar Lo vamos a dar aquí Y una vez que salga esto Listo Ya se guardó Y ya van a poder entrar Personas no premium Y gente premium ¿Vale? Así que bueno Eso lo dejamos así Y bloques de comandos ¿Vale? Los bloques de comandos Pues básicamente yo creo que Ya todos sabemos Que son los bloques de comandos Esto los habilita En este caso yo no uso eso Así que yo lo voy a dejar en apagado En animales podemos activar Si queremos ser veganos O queremos eliminar Pues animales Para poder alimentarlos En este caso yo como no soy vegano Voy a comer animales Así que vamos a dejarlo activado Aldeanos Esto es por si quieres Que aparezcan calamardos en el mundo Ya si Si quieres calamardos en el mundo Pues lo activas Y si no quieres calamardos Pues lo desactivas Forzar modo de juego Forzar modo de juego Es básicamente va a forzar El modo de juego Para todas las personas En este caso Para que sea Aventura Espectador Creativo Survival Esto no lo uso ¿Vale? En survival Pues lo podemos aquí Cambiar a creativo Aventura o espectador Igual Lo vamos a dejar en survival En whitelist Esto El whitelist Es para que Las personas Para que solo puedan entrar Personas seleccionadas A tu servidor ¿Vale? Así que Por si se filtra Tu IP Nadie más va a poder entrar Más que tú Y los que tengan los nombres En la whitelist Lo vamos a activar Solamente para que ustedes Vean como se agregan Personas a la whitelist Una vez que salga la palomita Ya estamos listos Para avanzar El siguiente PVP Esto es para por si quieres Que los steeps Se golpeen mutuamente ¿Vale? Que se asesinen Entre ellos Esto lo vamos a activar Porque es divertido Volar Esto sirve para volar ¿Vale? O sea Si tu sueño es volar Aquí lo vas a poder hacer En minecraft ¿Vale? Entonces le das aquí En volar Que esté activado Monstruo Esto es para por si quieres Que te spawneen creepers Atrás de ti Te maten Esto lo activas ¿Vale? Esto lo activas Y vas a tener creepers En tu trasero Listo para explotarte Así que yo lo voy a dejar Activado Porque pues Sin monstruos Esto no es divertido Inframundo El inframundo Básicamente es por si quieres Que haya nether ¿O no? Lo vamos a dejar activado Y protección de spawn Estos son los segundos Que te protege Cuando spawneas Que no puedas recibir daño Cosas así ¿Vale? Entonces una vez que ya tengamos Todo esto listo Aquí te dice URL del paquete de recursos Esto ahora no sé Cómo agregarlo Si tú sabes Pues aquí le agregas La URL para el texture pack Y listo ¿Vale? Ya tenemos aquí Todo configurado La configuración pro Es esta ¿Vale? Entonces una vez que ya estamos aquí En registro No hay nada Ni en consola La consola la vas a poder abrir Una vez que ya esté activo El servidor En este caso vamos a ver Dice que estoy desconectado ¿Vale? Esto no nos sirve por ahora Para ahora Por ahora no nos sirve Entonces vamos a registro En registro también Va a haber absolutamente nada ¿Vale? Está vacío Y en jugadores ¿Vale? En jugadores Aquí viene lo importante Ya que aquí vas a poder configurar Qué jugadores quieres que entren En la whitelist Y qué jugadores Van a ser admins Vas a aquí elegir A los jugadores Jugadores castigados Y las IPs baneadas También las puedes agregar Entonces en whitelist Vamos a darle clic aquí Y vamos a querer Que solo jueguen Algunos jugadores ¿Vale? Le das aquí al añadir Y escribes un nombre ¿Vale? Entonces le das aquí NVM Evidentemente Quiero entrar a mi propio servidor Entonces le vamos a dar a añadir Y va a cargar esto Y voy a aparecer aquí Steve Guapo legendario Vamos a llegar aquí Por ejemplo A Willyrex ¿Vale? Willyrex Queremos que estos Cuatro jugadores Entren ¿Vale? Entonces ya una vez aquí Vamos a ir hacia atrás Vamos a ir aquí a jugadores Otra vez Y vamos a elegir Que yo sea el admin En este caso Tú vas a escribir ahí Tu nombre ¿Vale? Entonces en administradores Yo quiero ser el administrador Entonces vamos a escribir mi nombre Aquí En este caso tú escribes el tuyo Y le das a añadir Y listo ¿Vale? Ya tenemos aquí Al admin Una vez que ya estemos aquí Ya habrá sido todo ¿Vale? Aquí puedes escribir los nombres De las personas que quieres Que sean baneadas En este caso vamos a Banear a Willyrex ¿Vale? ¿Vale? Una vez que ya tengamos esto listo Vamos a ir aquí a software Que es el que sigue abajo En software podemos instalar Plugins y mods ¿Vale? Lo de los mods No sé muy bien Pero los plugins Yo soy el creador de 50.000 plugins Ya saben que yo He hecho mucho para esta comunidad Así que vamos a ir aquí a Spigot En este caso yo uso Spigot ¿Vale? Les voy a enseñar Cuál es el plugin Para que se puedan poner skins Para las personas Las personillas que no sean premiums Para que puedan gozar de una skin ¿Vale? Entonces vamos a dar aquí a Spigot Y vamos a buscar el La versión que queremos ¿Vale? En este caso yo quiero la 1.16.3 Y le vamos a dar aquí a instalar Una vez que ya haya instalado esto Plugin a nuestro mundo Se habrá creado aquí Una nueva página Que se llama Plugins ¿Vale? Vamos a ir a Plugins Y en Plugins Vamos a seleccionar El plugin que queremos En este caso Vamos a escribir Skin ¿Vale? Skin Simplemente Skin Y le vamos a dar en Buscar Y nos va a salir Skin Restorer ¿Vale? Skin Restorer Es Restorer Le damos click ahí Y nos va a pedir Que lo instalemos Entonces vamos a ir aquí A la versión más reciente Y le vamos a dar aquí En donde está la mano Igual que la que tenemos ahorita Y vamos a esperar A que se instale Una vez que aparezca La paloma Vamos a poder darle A siguiente ¿Vale? Ya está instalado O sea ya Ya está Lo podemos comprobar aquí En archivos En archivos Básicamente vamos a poder ver muchas cosas En este caso El mundo Los Plugins En este caso Pues ya tenemos Skin Restorer Estamos muy bien Ahora mundos ¿Vale? Mundos ¿Cómo rayos Meto mundos A mi Minecraft en VM? En este caso Pues por ejemplo Vamos a presionar La tecla Inicio Más R Y vamos a escribir Por ciento App Data Por ciento Lo voy a hacer de nuevo Para que lo hagan conmigo Y no sentirme tan Solo Por ciento Por ciento Le damos en aceptar Y nos va a abrir Una carpeta hermosa Que está aquí Y una vez aquí Vamos a ir a punto Minecraft Y en punto Minecraft Vamos a ir a Saves ¿Vale? ¿Dónde está Saves? Saves Aquí están todos nuestros mundos ¿Vale? Aquí tú eliges el que tú quieras Vamos a elegir Bridge Practice Y lo vamos a enviar al escritorio ¿Vale? En el escritorio Lo vamos a mover Y listo Ahora vamos a ir aquí Y le vamos a dar a subir Vamos a subir carpeta Y vamos a esperar ¿Vale? Esperamos Y vamos a ir a escritorio Y en escritorio Vamos a seleccionar El mundo que enviamos Que sería Bridge Practice En donde practico mis puentes Y una vez que se suba Bueno, vamos a esperar A ver qué pasa Ah, sí ¿Deseas cargar 24 archivos En este sitio? De este modo Se cargan todos los archivos De Bridge Practice Realizas Sí, cargar Y listo Va a empezar a cargar el mundo No lo había visto Estoy medio ciego Pero veo bien ¿Vale? O sea, no sé si me entiendan Una vez que esperemos Nos va a salir la paloma De la aceptación Y una vez que ya se haya puesto aquí Listo ¿Vale? Ya tenemos nuestro mundo Pues puesto En el servidor ¿Vale? Por lo cual pues Ya estamos muy felices Ya vamos a tener nuestro mundo Serviado O el mundo que tú quieras Puedes descargarte mundos Y meterlos ahí Es brutalidad ¿Vale? Y listo ¿Vale? Ya tenemos el mundo Aquí listo Ahora vamos a respaldos En respaldos Básicamente puedes seleccionar Si quieres que se respalde En el servidor ¿Vale? Esperemos a que cargue mi internet ¿Vale? Que está medio chafa Está medio chafaldrana ¿Vale? A ver Por favor conecta tu cuenta de Google Para guardar copias de seguridad En este caso Tú le das a conectar Y pues te logeas Con tu cuenta de Google ¿Vale? Y listo Yo no lo voy a hacer Porque la verdad No tengo ganas De meterme a mi Google ahora Y ahora listo Ya tenemos todo el servidor Pues configurado 5 jugadores Spigot 1.16.3 Y ahora Vamos a darle en iniciar ¿Vale? Vamos a dar a iniciar Y le vamos a dar a aceptar Y esta es la IP De nuestro servidor A ver Que se pone hasta abajo Esta es la IP De nuestro servidor Esta IP Es la que le vamos a pasar A todos nuestros amigos O futuros amigos ¿Vale? Entonces lo copiamos Clic derecho Copiamos Y esperamos Vamos a esperar Y vamos a tener que esperar mucho Bueno no mucho Pero unos 5 minutitos Tal vez Para que cargue Ahorita vamos a esperar ¿Eres mi hogari? No No eres mi hogari No eres mi hogari Tu servidor está en línea ¿Vale? Vamos a Vamos a Matar a alguien más Y ¡Ah! ¡Oh! Doble ¿Qué? Vale Una vez que haya sonado Ese sonidito Saldrá conectado Esta es la plaza de tiempo Esto que está aquí Es el plazo Que tienes para unirte Si nadie se une En estos 5 minutos Con 56 segundos El servidor automáticamente Se va a cerrar ¿Vale? Entonces aquí tenemos La opción de apagar Y reiniciar Por ahora Lo único que tienes que hacer Es ya que tengas copiado esto Vamos a ir por aquí Vamos a ir al Minecraft ¿Vale? Se me olvidó decir Que cada vez que quieras jugar Con tus amigos Vas a tener que Iniciar aquí otra vez El servidor Por lo cual Vas a necesitar Meterte de nuevo A la página Iniciar sesión Y iniciarlo Y vamos a darle En multijugador En multijugador Le vamos a dar A añadir servidor Y en server address O IP del servidor Dirección del servidor No se como salga Lo vamos a pegar Control V Y de nombre Le vamos a poner Server épico ¿Vale? Tiene que ser Tienes que escribir esto Si no no va a funcionar ¿Vale? Server épico Y le damos a done Y una vez que esté en done Vamos a ver Vamos a ver Y carga ¿Vale? Aquí va a estar la imagen Que hayas seleccionado tu Va a salir el Enviem Eres muy feo y guapo Le vamos a dar a Join server ¿Vale? Una vez que te unas No vas a tener La necesidad De registrarte Creo que si hay plugins Para eso Pero en este caso Nosotros no lo vamos a hacer Ya que solamente Va a entrar Willyrex Y pulpo ¿Vale? Así que pues bueno Esperamos a que nos Meta al servidor En este caso Puede Variar el tiempo Ya depende de tu internet Y aquí está Mi mundo A ver vamos a Una vez que ya hayas Entrado el servidor Básicamente Si Ya es todo Básica O sea No se que más Les iba a enseñar O sea Creo que les iba a enseñar Cómo ponerse una skin Esto solamente si Te instalas el plugin Si no ya te puedes Ir y jugar Y disfrutar Con todos tus amigazos ¿Vale? En este caso Yo voy a Ir aquí Y le vamos a dar El slash ¿Vale? Esa madre La línea en diagonal Y vamos a poner Skin Vamos a seleccionar Skin Set Espacio Y vamos a poner aquí Algún nombre En este caso Yo me voy a poner Willyrex ¿Vale? Tiene que ser un nombre De un premium Por lo cual te vas a poner Investigar los nombres A los que quieres Y listo Ya tengo la skin De el señor Buenísimo señor Willyrex Que ya es un don Y pues en este caso Pues vamos a elegir Cualquier skin Vamos a poner pulpo No sé Puedes elegir cualquier skin O si quieres tener mi skin Puedes elegir Mi skin mamada Entonces pones Skin Set En VM Y te va a salir Mi skin De Steve Mamadísimo ¿Vale? Así que pues básicamente Ya vendría siendo todo De este video Ya te enseñé A cómo Crear el servidor A cómo Instalar el plugin Para que tengas Tu propia skin Y pues básicamente Eso sería todo El servidor va a autoguardar Automáticamente Así como dice su nombre Autoguardar Automáticamente ¿Vale? Así que pues bueno Básicamente eso sería todo Espero que hayas disfrutado Este video Si te sirvió Deja tu grandísimo like Comparte Suscríbete Activa la campanita Que nuestro objetivo Son 10.000 tips guapos Una vez que lleguemos A 10.000 tips guapos Me voy a tomar Una foto En pijama ¿Vale? Así que pues bueno Vamos a ir por aquí Y básicamente Ya sería todo Yo soy MBM Este fue un video De cómo jugar con tus amigos A larga distancia Fácil Sin descargar nada Muy rápido Muy sencillo Muy extremo Así que bueno Yo soy MBM Nos vemos En el próximo video Chachau Chachau Chachau